Hola, soy Álvaro González, agricultor de la zona del Páramo de León. ¿Cuáles son las principales soluciones de Ascenza para combatir las malas hierbas en el maíz? Desde Ascenza se posee un amplio porfolio de referencias con registro en maíz, con herbicidas para el control preventivo de malas hierbas como son Deflexo Ultra con S-Metolacloro más Sucotriona, Deflexo Mix S-Metolacloro más Termutilatina o un clásico como es Acasco, nuestra tendimentalina, ideal para aplicaciones combinadas. El control de malas hierbas en posemergencia es amplísimo. Desde exclusividades como Decano, una Sucotriona ideal para las malas hierbas resistentes como es Juncia, Baton, Mesotriona, un herbicida para el control de hoja ancha y estrecha, con acción follar y en alguna medida a través del suelo. Sajón, Nicosulfurón, ideal para el principal control de malas hierbas en posemergencia como gramíneas del tipo Sorgo de Chinocloa. Y Circus, un Risulfurón excelente alternativa para el control de malas hierbas difíciles de hoja, estrecha y ancha. Fudostar, complemento perfecto para Becano o Baton, con un control de todo tipo de malas hierbas y copiledonias, Amarantus, Ordenaceas, Antigilum… Tú decides Ascensa, porque eres imparable.